Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Yo Invito Día Miércoles. Y hoy día tenemos el honor de tener en nuestro estudio a la tremendísima actriz, porque es de verdad de primer nivel, Malucha Pinto. ¿Cómo estás Malucha? ¡Oh, Maluchita! Y además mañana estrena su obra Mi Abuelo Horacio. ¿Cierto? ¿Dónde? En el Museo de la Memoria. En el Museo de la Memoria. Ya vamos a estar hablando también de su obra teatro, pero queríamos nombrarla Mi Abuelo Horacio. Mañana ya lo sabes, ¿cierto? Sí. Oye, Malucha, tú creciste, bueno, entre las tablas, con tu mamá. Tu mamá era bailarina, ¿cierto? Sí. Muy, muy, me imagino, menudita y todo. Y yo estuve leyendo en tu biografía que, en el fondo, como que el peso o como que te marcó en tu vida, ¿es tan así o no? Bueno, no sé si me marcó en mi vida, pero bueno, evidentemente tener una mamá bailarina te determina un montón de cosas. Claro, ¿cómo cuáles? Pucha, mira, mi mamá era una mujer estupenda, muy guapa, hermosa, muy seductora. Y uno cuando tiene una mamá tan esplendorosa, tan inmensa, tan hermosa y tan seductora, que cautivaba a todos, hasta a mis amigos, uno un poco que crece sintiéndose un patito feo. ¿Así? Pasa mucho, claro, pasa mucho. Eras como que era ahí, como la fe y más feita. Pero digamos, Malucha, sin culpa de tu mamá, digamos, sin que ella tuviera la intención de... No, pero también a estas mujeres tan espléndidas, les cuesta darte la pasada. Sí. Tienen su lugar. Pasa también, claro, que se da también... Y no solo eso, la mamá con la hija también cuesta mucho la relación, sobre todo en una época entre los 14, 15, que uno es más insegura, tú todavía eres medio patito feo. Imagínate con una mamá también, claro, que cautiva, porque son personas que cautivan a todo el mundo, ¿cierto? Sí, hijo. ¿Y tu relación con ella cómo era? Mira, un tiempo fue difícil, una relación difícil, peleábamos mucho. Yo creo que me afirmé mucho como en mi inteligencia, como que me construí desde ese lado. Y entonces un poco que la miraba medio a huevo, no sé, tuvimos una relación complicada, pero a medida que fue pasando el tiempo, nos fuimos acercando mucho, mucho. Y al final de su vida terminamos como muy queriéndonos mucho y muy reconciliadas y conociéndonos también. Qué importante eso, porque pasa mucho que uno no se conoce a veces tanto con los papás. Oye, Malucha, una pregunta... Bueno, hemos trabajado juntos, estoy muy contento de que hayas venido hoy día, de verdad, porque con la Malucha fuimos marido y mujer. Sí, lo pasamos increíble. Oye, Malucha, por una pregunta... ¿Cómo se portaba el marido? ¿Bien? Bien. Bien, lo pasamos increíble con Ramón. No olvidaré jamás. Es que es muy buen partner. Sí. Sí, muy relajado. Además hicimos gran pareja. Gran pareja, sí. ¿No de verdad? Una de las mejores parejas de la historia de la televisión chilena. ¿Qué serie era? Después de Francisco y Mandolino, nosotros dos. Aquí no hay que enviar una serie de televisión. ¿Ah, una serie? No era genial, delirante, absolutamente. Oye, Malucha, tú en un momento te hiciste... Te operaste, digamos, para bajar de peso. Sí. ¿Esto viene por qué? Por razones de salud. Porque uno generalmente dice en Chile que es un tema, el sobrepeso, es un tema país tremendo. Mucha gente lo mira y dice, no, es por estética, se lo hizo por estética. Pero hay un tema de salud, de salud tanto física como mental para hacerlo, ¿no? Bueno, y salud pública. Y salud pública, claro. Sí, por supuesto que es un tema de salud. Y cuando tú decides esta operación que yo estuve cachando, ¿qué? Tú hiciste toda una preparación anterior. Sí, me preparé harto. Sí, me preparé harto. Como seis meses, ¿no? Sí. ¿Y cómo es eso? Me preparé en la alimentación, hice terapia, hice muchas cosas para enfrentarme a esta situación que me demoré mucho en tomar la decisión. ¿Y por qué te demoraste tanto? Bueno, también una cirugía también, un cambio de vida, ¿o no? Y uno siempre tiene la ilusión de que vas a hacer la dieta y que vaya a bajar de peso y haces miles de dietas y bajas ahí un poco de peso y después volvías a subir. Y ahora, voy a decir algo terrible, porque a pesar de que me preparé mucho y todo, cuando tú tienes este tema del peso, que está acá, no está en otra parte, es una tarea diaria. Claro. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Sí. Pasa mucho que uno, todo lo que tiene que ver, no sé, con lo emocional, uno lo soluciona con la comida. Las trancas que también uno trae de niños, también que van hacia eso. Sí. Y bueno, cuando te decís operar y te preparas, ¿cómo te sentiste? Porque yo conozco gente que ha habido todo, porque como tú dices, como es de acá, hay gente que ha vuelto a engordar. Después, tú no, tú estás estupenda. No, pero yo volví a engordar un poco. Pero igual eres una mujer de una contextura normal. Bueno, sí, pues. Ay, qué pena. No, soy bien, te es estupenda. Soy normal. Sí, pero es una tarea. Claro. No lo he podido resolver, la verdad, profundamente, así como decir, la comida ya no es tema en mi vida. No, sigue siendo un tema. O sea, me cuido, tengo que cuidarme, porque si no me disparo. Tú tomabas batidos. Sí. ¿Y cómo es eso? Porque yo siempre, yo nunca, yo he tomado batido alguna vez, pero yo me he batido así como, ya. ¿El terremoto? El terremoto, claro, como que, ah, entonces se junta todo y es batido. ¿Pero cómo es el tema de los batidos? ¿Es un complemento? ¿Es, digamos, es la comida diaria? ¿Cómo es el tema? Sí, o sea, no, lo que pasa es que yo tomo batido al desayuno. ¿Ya? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que la gente con tendencia a engordar generalmente es desnutrida. ¿Cómo es eso? Es gorda, pero es desnutrida, te falta el niño. Mal alimentada. Exacto, porque comí porquerías en el fondo. Entonces estos batidos tienen minerales, vitaminas, son una bomba en el fondo alimenticia, muy importante para ti. Y te ayudan a mantenerte sanito también. ¿Y con qué lo haces, por ejemplo? Mira, con semillas, o sea, yo tomo chía, sésamo, ¿ah? ¿Tomemos nota todos acá? Yo tomo nota, chía, sésamo, amapola, linaza, y ahí voy combinando, avena a veces, a veces, bueno, fruta, verdura, mezclo, algunos, un batido. Claro, y te deja satisfecho. Sí. ¿Sí? Sí. Y qué consejo le darías tú, por ejemplo, a la gente que nos está viendo, hoy día tenemos un público, siempre en general un público mayoritariamente mujeres, qué consejo le darías tú a las chiquillas que nos están viendo con sobrepeso quizás, cómo te puedes mantener así, de bien. Qué amorosa. No sé qué consejo dar. De repente, cuando da hambre, cuándo es tú. Bueno, uno ser ordenado. Ya, ordenado con las comidas. O sea, cuando tú, esas épocas de locura de pega, eso es fatal, porque ahí va y al es o al copé que te comís lo que encontráis. Claro. Es que viene esa hambre. Sí. Y mucha ansiedad. Oye, y aparte, complementando, tú tenés razón, en los locales de comida rápida, en los kioscos, estos como minimarkets de conveniencia, ¿sabes qué no encontré hoy por hoy? Nada saludable. No, no muy poco. Con suerte una fruta y te la venden a 600 pesos una manzana, yo lo encuentro increíble. Sí, es carísimo. Como que tampoco aporta mucho. Hay que salir con el cocaví. Claro. Salir con tu pequeño cooler, tener tus almendras, tu nuez. Hacer su hábito alimenticio consciente. Pero bueno, este tema hay un tema psicológico, yo creo, por ejemplo, que es como dejar de fumar, por ejemplo. Sí. Porque uno, yo que fumo, y uno siempre dice, ya, yo voy a dejar de fumar, y nunca lo hace. Pero es como, hay una, no sé si con ayuda, cómo se hace, pero uno traspasa una barrera y ahí viene el verdadero cambio de vida, ¿no? Que es como, ya, voy a tomar la decisión. Sí, yo he tomado la decisión muchas veces. Y un rato me resulta, pero de repente te ves enfrentado a situaciones de vida, cada uno tiene donde le aprieta el zapato. Claro. Y pum, se te vuelve a disparar, porque por lo menos para mí la comida es un salvavidas, o sea. Claro. Y da placer, si cuando uno está triste de comer tu chocolate, te relaja. Entonces, oye, me contó un pajarito, me contaron por ahí, para no decir que fue Ramón el que me contó. No, ya, ya, ya. Que estabas muy loliando. Ramón. Bueno, quiero que lo, quiero que nos cuentes de eso, si es que se puede, a la vuelta a esta pequeñísima pausa comercial. Vamos y volvemos en Yo Invito. Así que de novia. No, de novia. Ya, ya, ya. La historia que sigo delgada es una batalla ganada. Esto de cargar una gorda interna es una lucha ardua. Saludos, niños lindos. Mira, un testimonio de una... Gracias, Erika, por escribirnos. ¿Te suena parecida la historia? Total. Pasa, como decía la Malucha, claro. Pero quedó una pregunta. Una lucha diaria. Y yo, como ex marido de Malucha Pinto en una serie, me siento profundamente confundido. Como ex marido macabeo. Como ex marido macabeo. Muy macabeo. Ante la pregunta, Paulina, ¿puedes, por favor, repetir la pregunta? ¿Estás pololeando? Sí, estoy pololeando. Pero, ¿cómo Malucha? Juro, Ramón. Pero, a ver, quiero una explicación aquí y ahora. Desapareciste demasiado tiempo en mi vida. Sí. ¿Qué querías? No. Sí, pues uno necesita ser amada. Y amar. Y amar, es verdad. Oye, ¿y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Sí. Él es un profesor de matemáticas. Ya. Y lo conocí por mi nieta. ¿En serio? ¿Por cuál es tu teléfono? Era profe de mi nieta. La mayor. De la mayor. De Almendrita. Ya, y tú la ibas a buscar al colegio. Claro, ya. Así fue. Hagamos la obra de teatro. Ya, de teatro. Tú ibas a buscar a tu nieta al colegio. Sí. Ya. ¿Qué edad tiene Almendrita? 15. 15 años. Y de repente aparecía este profesor. Claro. Ella hablaba mucho de este profe. ¿El profe acá en pantalla? No, por favor. No, no soy yo. No. Ah, yo decía que lo teníamos, po. Bueno, pero espérate, Malucha. Entonces, ¿tú lo veías pasar? Yo lo veía. No, ella me hablaba de este profe. ¿Qué decía? Mate Mago. Que le dicen así sus alumnos. Mate Mago. Ah. Y decía de este profe que era tan apasionado para enseñar que llegaba a transpirar, decía. Y que se ponía unos turbantes para hacerle clase y lo encontré. Genial, un profe tan. Sí, po. Y lo veía pasar y lo veía animar las cosas del colegio. Ah, tenía buena pinta. Sí, tiene buena pinta. Igual es el profe. Ah, el profe sí. Y se me llegó con las ganas de verlo. Ya podí. ¿Y quién da el primer paso? Sí, yo lo invité a salir. ¿Y qué le dijiste? Que quería que si le aceptaba un café. ¿Ya? ¿Y qué dijo él? Sí. Ay, qué onda. ¿Y él es menor que tú? Es menor que yo. Ya, pero eso no es tema. No, no es tema, no es tema. Ya, y después de este primer café, el profe matemago hizo algún truquito ahí para volver a saber. Espérate, yo tuve como que volver a invitarlo. Es que los hombres son pavos, ¿o no? Pero cómo, a ver, Manucha, espérate. El café, no, es que esto me interesa profundamente, profundamente. Van a tomarse el café, ya, la cuestión, él te contaba, te decía yo, estudié con el libro Valdor de Álgebra y toda la cosa, lo tengo acá, 2 más 2, 22, y después cada uno va a su casa, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. ¿Y tú dijiste? Me envuelve. No, yo le dije, le di mi teléfono. Quedé con la tarea. No, le dije así. Le dije, bueno, yo hice este primer gesto, aquí está mi teléfono. Bien, Manucha. Bien. Chao, de una. De las mías, obvio. Bien, perfecto. ¿Y no llamó? No. Ay, qué pena. No, no llamó. A lo mejor hizo así, tú le diste el teléfono y él lo hizo así. No. No cachó, no cachó que estaba. No, 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 no llamó nomás. Y después tú seguías yendo al colegio. Y después justo yo estrené una obra sobre la Margolo Yola. ¿Ya? En el GAM. ¿Ya? ¿Y lo invité? ¿Ya? Un día en el colegio. No me acuerdo, parece que le escribí por Messenger o no sé, algo así. ¿Ya? ¿Y? ¿Y no fue? O sea, fue y no habían entrado. Entonces yo le dije, pero ¿cómo no me avisaste para haberte conseguido uno? Bueno. Ah, pero fue. Sí, sí fue. Ya. Y después lo volví a invitar. Ya. Y volvimos a salir, ahí empezamos como a salir un poco. Mucha conversa, es muy inteligente, me ha nutrido de, es muy estudioso. Malucha. ¿Qué? Esta historia, como las grandes historias de amor, la cerraremos y sabremos el final. No. A la vuelta de esta pausa comercial. Vamos y volvemos. ¿Qué pasará con el profe? ¿Habrá rendido Malucha a sumar y dividir? ¿A restar? ¿Y a multiplicar? ¿A multiplicar? Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta. DJ Guantes de Vox ha puesto la música del amor. Y vamos a terminar la historia con este profesor de matemáticas, Malucha. ¿Va a ver la obra de teatro? ¿En eso quedamos? No, va a la primera vez y no había entrada. Va a la segunda. Y va, ¿y en qué momento pasa lo que tiene que pasar? Pasó mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Por lo menos siete meses. ¿Siete meses? Malucha. Sí, fíjate. Espérate, pero ¿quién era el bueno para conversar? Porque uno también quería acción. Claro. Pero ¿de qué conversar? Así como la situación de los profesores. No, es que él es muy entretenido. Él me ha nutrido de muchos temas entretenidos. De la luz histórica, no. De todo. Pero esto no. Astronomía. ¿Y tú querías ir a ver las estrellas también? Sí, pero fíjate que... Astronomía está hablando. Sí, llegó un momento y era como, bueno, ¿qué pasa? No le debo gustar, pensé yo. Ya. Entonces, un amigo mío, muy amoroso, le conté. Se me dijo, mira Malo, me dijo. A esta edad, los hombres ya no tenemos la hormona desatada, revolucionada, no es este ímpetu tan grande que hace que uno se vaya encima. La hormona P se llama esa. La hormona P. Sí. Entonces, imagínate, me dijo, lo que puede ser para él tú, que era una persona famosa, además. No es fácil, no se debe a chever, me dijo. Entonces, tú lo que vas a hacer es que la próxima vez que te juntes con él, pones el tema en la mesa. O sea, tú le dices, ¿sabes qué? Llevamos mucho tiempo saliendo, tú me gustas. ¿Qué pasa? ¿Yo no te gusto? Pero, pero te lo ayudas un poco. ¿No se habían dado ni un beso? No, nada. Ah, ni un beso. No, romántica. Ni talisto. Yo lo había hecho... Porque él me mandaba mensajes, lindos. Por messenger. Era todo en el texto, en la literatura, la poesía. Y yo decía, pero mucha poesía aquí, ¿qué pasa? Ya, y ahí tú le dijiste, oye, ¿sabes qué tú me gustas? No, tengo que reconocer que salimos a comer y nos tomamos un chaguito. Ya. Como que estábamos medio achispaditos. Ya. Y él me dijo algo, no me acuerdo del deseo, sobre el deseo. Entonces yo le dije, bueno, ¿y dónde está tu deseo? Y ahí... ¡La misión de ayer! Estamos en la de los proteccionales, ¿no? ¡La proteccional! Todo lo que usted se puede imaginar de lo que contiene. Buena la historia. Sí, no, pero yo no me puedo salir de esta historia hasta que sepa cuándo ya. Ah, no, no, no fue ahí. Entonces ahí salimos del restaurante y ahí nos dimos unos besos así. Rico, rico. ¡Ay, qué rico un beso bueno! Y ahí yo dije, mmm, besa rico. Eso es muy importante. Es importante porque cuando alguien te da un beso... Mucho más, escucha. Ay, si yo sé que me agarran para la talla porque yo estoy mal en el amor. Ya, pero espérate, Malucha, ¿y cuándo se jugó la final de la Copa Libertadores de América? Como... Seguiría yo como un mes después. Perfecto. A puro besito estuvieron un mes. Sí. Pero qué bonito. Lo invité a la casa, estuvo en un asado de la tribu. Ya. Yo también quería ver cómo funcionaba con los amigos, las amigas. Y cayó bien. Y cayó bien. Llevó un rico pedre, cocinaba rico. Y hablando de cocina, vamos a ver qué va a cocinar Max, que no le hemos preguntado. Porque Ramón, Pauli, mi estimada, mire, hoy tenemos una receta para conquistar. Porque si yo hubiera sido el profesor de matemáticas, tú hubieras hecho esto. Vamos para acá. Y mira, con el sartén en mano. Lo que no quiero es que este se me queme. ¿Dónde está la 3? Acá está la 3. Miren. Hoy día vamos a hacer... Pónganme la gráfica. Ya, pues, pónganmela, pues. Ahí está. Bueno. Qué tonto. Otra vez. Menudo en día, Chopsui. Y este Chopsui va a ser con carne de cerdo. Y para eso vamos a usar 300 gramos de carne de cerdo, pimentón rojo, puerros. Ay, mire, está Ramón ahí atrás, por allá. Zanahoria, zapallo italiano, champiñones, porotos verdes, salsa de soya, almendra y arroz cocido. Esto es súper fácil. Con un wok, usted pica todos los ingredientes que pusimos acá y los pone a saltear. Los alinea con soya, aceite de sésamo, salsita, a gusto. ¿Qué le parece? Ah, aceite de sésamo. Mira qué interesante. O sea, a ver, podemos ser un poco más ordenados y empezar a saltear los alimentos como con más agua a menos agua. Por ejemplo, partimos con la cebolla, la más dura. Y después vamos a poner los champiñones, que son más blanditos. Entonces sí nos aseguramos que tengan todo bien cocido. La malucha es súper buena cocinera. Sí, me imagino que nos dijeron, pero ojo que te quiero sorprender con... Sí, sorpréndeme. Pero a ver, ¿tu especialidad cuál es? Soy creativa. O sea, tu capacidad de improvisar en la cocina con lo que haya. Ya, y si yo te digo, por ejemplo, con todas estas verduritas que tenemos acá, ¿hubieras hecho un chapsu y algún saltaíto o hubieras hecho algo más gozado, quizás? Habría hecho, sí, un chapsu y o habría hecho alguna rica crema. Crema, derecho amertado. Sí, rica, me gustan las cremitas. ¿Caché que sabéis cuál es el secreto? Nunca hemos comido crema. Malucha, mañana... Ven a cocinar. ¿Pero te gustan las cremas? Sí, pero lo que más me gusta es la vida. Pero cerrado, ya. Es la vida. ¿Lo cerramos? Pero justo mañana yo no vengo. ¿Crema de qué? ¿Crema de qué? Ah, no sé si vemos qué es difícil. ¿De zapallo? ¿Qué es la crema? Por ejemplo, hay una crema exquisita, que la recomiendo, que es una crema de alcachofas. ¡Oh, nunca lo ha probado! ¡Qué exquisita! ¡Qué rico! Ha llegado un momento histórico en la televisión chilena, Malucha. ¿Cuál es? Desde la época en que trabajamos juntos en Aquí no hay quien viva. No se vivían situaciones tan emocionantes como las que viviremos a continuación. Vamos a ir con la sección que sé que me están intentando robar en un canal de cable. Ya vieron a gente con papelitos. Tengo informantes en todos lados. Igual que nosotros, chiquitito. Los papelitos están dentro de una galleta porque esto es la galleta de la fortuna. Malucha, esta sección, inspirada en las obras completas de Shakespeare, se trata de lo siguiente. Tú eliges una galleta, la tomas con tu mano, la misma mano que se la das al profesor de matemáticas para caminar, se la pasas a Paulina sin abrirla. Ella la sopla con el aire de la cotamil. ¡Córrala! Yo tomo la galleta en mis manos. Reconoce que en la cotamil igual me pediste ir a veranear allá. No, si mi hijo se va contigo los tres meses. Sí, me dice, ¿tení piscina? Le digo, sí, me dice, te lo puedo mandar tres meses. Dentro de la galleta hay un concepto, una palabra, lo que sea. Yo te la leo y tú te explayas al respecto. ¿Ya? Vamos con el primer concepto. Antonella. ¡Qué fuerte! Pero ustedes saben. Tu hermana. Sí, mi hermana. ¿Y cuál es la historia de tu hermana? Mi hermanita, bueno, se murió. ¿Murió tu hermana? Sí. Ella era brasilera, nació en Brasil. Y nació, fíjate, con una situación muy parecida a Tomás. ¿A tu hijo? Sí. ¿Ya? Pero bueno, 20 años antes. Claro. En una situación médica también diferente. Y no sobrevivió en la Antonella. Mira. ¿Y tienes recuerdos de ella? Sí. 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 Fue algo que me marcó en la vida, realmente. Mira. Tú eras chiquitita, me imagino, ¿no? Sí, chiquitita. Unos 10 años tenés que haber tenido tu mamá. Claro. Claro. Exactamente. Y fue muy gravitante la muerte de la Antonella para mi manera de poder enfrentarme al desafío que significó el Tommy. Claro. Claro. Que era como que esto no podía volver a ocurrir en la familia. Mira. Y también significa que todo está enlazado. Sí. En la vida. Es que está enlazado. Todo está enlazado. Exactamente. Absolutamente. ¿Ves? Muchas gracias, Malucha, por... Es bonita tu historia, Malucha. En las galletas hay todo tipo de conceptos. Esto es un... Una cosa variopinta de emociones. Un carrusel. Vamos con la... Un carrusel. Ah, otra más. Vamos con otra. Ya. Ya te dijo terror. No. Que Ramón es el más... No, no, no. Malucha. Esto lo han hecho un grupo más de... Los mismos periodistas que hacían las preguntas en los debates a los políticos... Ya. No hicieron estas porque las preguntas eran muy malas. Bueno, estas sí que son buenas. Vamos con el siguiente concepto. Máxima le dice saco con la misma mano que le das al profesor de matemática. Pero si ella le da la mano para pasear por los parques de... No como tú, que ya cuántos años lleva ahí. Vamos con... Feminismo. Feminismo. ¿Qué? ¿Qué es para ti? ¿Qué es para ti? Ay, no sé. No sé. Sí, yo soy una persona que me he juzgado. Creo mucho que necesitamos relacionarnos desde una nueva energía. Perfecto. O sea, siento que este patriarcado tremendo, capitalista, porque tiene que ver con este sistema, tiene que ver con el mercado, tiene que ver con la competencia, rigiendo nuestras relaciones, es algo que tiene que terminar porque nos está llevando por espacios muy difíciles de seguir soportando como humanidad. Es agotador. Es agotador. Es agotador. Hay que volver a mirar la tierra, mirar que tenemos que sobrevivir, tenemos que ser sustentables. Y eso siento que pasa por desarrollar una energía más femenina en nuestras relaciones. De cooperación, de solidaridad. Perfecto. Donde incluya la sensibilidad, donde la impulsión juegue, la empatía, ponerse en el lugar del otro, abrazarse, quererse, gozar, hacer el amor, tener tiempo, todas esas cosas. Eso se nos olvida, pasa mucho que uno llega a la casa cansado. Tienes la razón, tú el año pasado también te ganaste el premio Elena Cafarena también, por tu aporte. ¿Qué te significó para ti haberte ganado ese reconocimiento? Fue bonito, porque uno nunca se gana nada. Es verdad, sí. Entonces fue súper bonito. Emocionante también. Sí, súper emocionante. Tu aporte en la defensa de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Sí, es que he hecho hartas cosas, he hecho harto trabajo de recuperación de memoria de mujeres. Hicimos una obra de teatro muy bonita que se basaba en cartas escritas por mujeres desde el año 60 hasta ese tiempo donde se iba contando la historia de Chile desde la otra orilla. ¿Y hay un patrón común en esas cartas? ¿Qué nos une a las mujeres? Fíjate que harto dolor, harta sensación de exclusión, bien guerreras también, harta violencia, harto abuso. Es bien impresionante. En la casa, en el trabajo, en la vida diaria en general. Sí, se ha perdido el respeto. Vamos con el siguiente concepto. Vamos con el siguiente concepto. Bien, la música. Tengo miedo también de Ramón, de las galletitas. Saludos a DJ Mitón. Vamos con... Vamos con Malucha. Hay de todo, ¿eh? A ver qué va a salir. Matrimonio igualitario. Sí, estoy con el matrimonio igualitario. Me imagino que sí. Absolutamente. Gran cambio en la historia de Chile. Gran cambio. En la forma de pensar, de relacionarse, de todo. Sí, sí. ¿Sí? No podemos seguir escondiéndonos. Oye, Malucha, una pregunta con respecto a los dos temas que hemos tocado del feminismo y matrimonio igualitario. Y están ligados, ¿eh? Están ligados, absolutamente. Desde que, digamos, hace muchos años, desde que tú eres más joven, y yo y todos, yo he visto grandes cambios. Y la Irba Paulina, que tenemos todos más de 40, hemos visto grandes cambios en Chile. Y de repente la gente más joven no se da cuenta de esos cambios, digamos. Sí. Porque les ha tocado vivir una sociedad muy distinta a la que a nosotros nos tocó vivir. Absolutamente. O sea, todo lo que costó este matrimonio igualitario. Años de lucha. Y que todavía no, no es. Y todavía no. Porque el acuerdo de... Todavía es homofóbico este país. Sí. Tremendo. Aunque se han hecho grandes cambios. O sea, si tú piensas, hace nada tiraban a los homosexuales al mar. Exacto. O sea, no es... Vamos con el siguiente concepto. ¿Otro más? Tenemos mucho. No es que me pide. Están muy buenas las respuestas. ¿Y el agua, por ejemplo? Espérate. Dame un segundo. Lo espero todo lo que usted quiera. Ya. Cristóbal, ¿puede venir, por favor? Voy a pasarle el agua a Max. Ah, sí. Que está abriendo el concepto que usted cerró. Sí, por favor. Por favor. Vamos por... Vale a cruzarme. Esta, Malucha, es la pregunta más profunda de la sección La Galleta de la Fortuna. Yo sabía. Esta pregunta fue... No me la copien. Eso. Esta pregunta fue... ...desarrollada por Larry King, por allá por los años 80, en CNN News. Ese gallo con sus pensores. ¿Luz prendida o luz apagada? ¡Prendida! A ver, esto. Por fin. ¡Récord! ¡Tiempo récord! Ayer pensamos que había récord, pero hoy día este es el súper récord. ¿Prendida? ¿Cuánto fue? ¿Por qué? Hay que mirarse, hay que verse. Hay que todo. Con la luz apagada, con la luz apagada, con la luz prendida. La fantasía total. Pero tú prefieres luz prendida. Me gusta, me gusta, me gusta ver al otro. Ah, no, pero Malucha, si esta pregunta es como... ¿De qué estábamos hablando? Si te gusta leer con la luz... Si, esa era la pregunta. También, también me gusta leer con la luz prendida. Oye, pero siempre es mejor ver, ¿no es cierto? Es rico ver. ¿No ver? También, why not. O leer, dijiste. Pero es rico verse también. Sí. Perfecto. Vamos con... No, no, me dicen que no, que ya estamos con la caída de la fortuna. Ah, no, pero cómo. No, muchas gracias Malucha por responder con tanta honestidad y tanta simpatía. Sí, y con la misma honestidad, Malucha, te queríamos preguntar, ¿cuál es tu mayor temor hoy en día? Mi mayor temor hoy en día, sinceramente, te diría que tengo dos. Siempre vivo un poco, si lo voy a lograr el otro año. Ese es un temor. Pasa mucho con la inestabilidad laboral que hay. Sí, como que siempre lo he logrado, pero siempre está un poco ese temor porque tengo a mi Tommy, que es un desafío mayor, muy mayor, lograr juntar tus lucas para... Sus terapias. Exacto, para todo eso. Ese es uno. Tomás, perdón, ¿tiene cuánto? 29. 29 años. Sí, tiene 29 años, pero claro, tiene un montón de necesidades especiales como kinesioterapia, remedio. El Tommy es completamente dependiente en un sentido, o sea, usa pañales, anda en silla de ruedas. Mira qué linda esa foto. Sí, no, él es máximo. Es un guapo. ¿Es guapo? Es guapo. Es guapo, es exquisito. Además, es divertido. Mira qué lindo. Tiene un sentido, un humor increíble. Se toma la vida de una manera que ya quisiéramos todos tomarnos la vida así. Mira qué rico. Es un exquisito. ¿Cuál es el diagnóstico de él? Disculpa, Malucha. Sí, el Tomás tiene parálisis cerebral. ¿Y tú te enteras cuando él nace o...? No, fíjate. Después, como a los tres meses ya empezaron a, como, aparecieron señales, cosas que no Uno no sabe, pero claro. Y bueno, ahí partió todo este viaje que ha sido alucinante en realidad. Sí. Eso no significa que no haya sido difícil a veces, pero ha sido alucinante. Me ha invitado a pararme en la vida desde lugares completamente delirantes. Cambia todo, ¿no? Sí, todo. O sea, yo creo que el ser mamá nos cambia a todos. Creo yo, por mi experiencia también, a ser mejor persona, a lo que tú dices. Uno no puede descansar en todo sentido de la palabra. Como tú dices, llegar a fin de año en estas pegas que realmente son medias inestables. ¿Y cómo te cambia el Tomi a ti? Tú tienes dos hijos, pero tus dos niños, ¿cómo te cambian a ti la vida más allá de lo lindo y también difícil que puede haber sido un rato esta experiencia? Bueno, es una bajada de moño importante. Súper importante. ¿Por qué? ¿Cómo es? Porque uno, tus prioridades, tus necesidades son tan despurias finalmente. Es una bajada de moño, es aterrizar, es encontrarte también con tus propias inmensas discapacidades. Inhabilidades. Yo siempre digo que con el Tomi tenemos una sociedad de socorro mutuo, porque él es muy abundante en un montón de cosas que yo soy muy escasa. ¿Como cuáles, por ejemplo? Escucha, él tiene una habilidad emocional increíble, tiene una capacidad de no engancharse en tonteras. Claro. Disfruta mucho la vida, disfruta los momentos, las pequeñas cosas. ¿Y que a uno le hace tanta falta también? Mucha, sí, por andar inmerso en esto. Es muy transparente, no tiene toda esta cosa que tiene uno como de serte simpático. Cuidados. No, él es carerraja y eso tú lo aprendes también. La gente que no le gusta, no le gusta y es clarísimo y la que le gusta, le gusta. Tiene una enorme capacidad de gozar, de disfrutar, es un ser humano muy interesante y muy lindo. Oye, en todo sentido de la palabra. Marucha, bueno, digamos uno sabe, actor, tú viajas, haces teatro, haces millones de cosas. ¿Es lo más difícil, digamos, o de las cosas más difíciles es esa, es el no poder estar con él en muchos momentos en este camino o hay cosas que son...? Es que ha sido un... Porque digo, no, perdón, la pregunta, o sea, me enredo porque ando medio Fernando Paulson hoy día, pero ¿cómo lo hace? Porque uno dice, pucha, yo tengo función y tengo mi hijo chico, lo tengo que dejar con mi mamá. Pero en el caso de Tomás, obviamente, los cuidados son infinitamente más grandes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, Tomás también ha ido creciendo. También eso me ha significado que yo me he ido independizando también. Son procesos potentes, Ramón, porque, bueno, evidentemente existe Margarita, que Margarita llegó a mi casa cuando el Tommy llegó de la clínica. Ya. La delfina, porque yo tuve una cesárea muy compleja, llegué mal, digamos. O sea, la delfina, mi suegra en ese tiempo, me regaló tres días de enfermera. Y llegó la Margarita, que se enamoró del Tomás y hemos hecho una yunta y una complicidad hasta el día de hoy. Entonces está Margarita, está señora Gladys, o sea, también uno tiene, está mi nieta que también se queda con él ahora. Claro, tu red de apoyo. Una red de apoyo importante, porque si no, no podría. O sea, todas las mujeres necesitamos una red de apoyo para trabajar. Par, exacto. Qué linda la historia también, que se enamoró también de tu Tommy. Sí, sí, ha sido muy... Y tu Tommy, ¿cómo es contigo? Ay, es muy mamón. Es cariñoso. Es mamón, es que en general los hijos hombres son mamones. Sí, es rico, es muy cariñoso y es muy divertido, sobre todo. Ya. Es divertido. O sea, con la chispa tuya. Sí, y arca del papá. Ya. Porque Cuoco es muy agudo, es inteligente, es irónico y el Tommy tiene eso. Maluche, ¿y en qué momento? Bueno, tú escribiste Cartas a Tomás, que primero fue un libro, ¿no? Sí. Y después se transformó en obra de teatro que dirigió Andrés Pérez, gran amigo nuestro. ¿Y en qué momento decides escribir y por qué estas cartas a Tomás? Fíjate que empecé a escribir antes. O sea, cuando nació el Tomás en realidad y empezó todo este huracán en el fondo, yo retomé algo que hacía mucho tiempo que no tomaba, que era escribir. Y me metí a un taller de poesía. Ya. Y publiqué un libro de poesía, que nadie conoce, por supuesto, que se llama Saumerio. Ya. Y después, cuando ya publicaste una vez, es como que estás en el taller y publiquémos de nuevo. Y ahí me encontré como con este material, pero fue bien desde la literatura que encontré que todo ese material que había en cuadernitos, en papelitos, etc., era un buen material literario en realidad. Y así empecé a trabajar estas cartas para Tomás, como un libro, no como el testimonial, ni el libro de autoayuda, ni ninguna de esas cosas. Yo traté de hacer un libro, un libro, libro. Y así nació Cartas para Tomás. Y después, en el camino, resultó que en realidad fue increíble, algo totalmente sorprendente para mí. Tuvo mucho éxito y se convirtió en realidad en una ayuda para los padres que estaban viviendo una situación como esta, en que ya Tomi en ese tiempo tenía como ocho años y yo ya había hecho un largo proceso anterior. Y después de ese libro he escrito muchas otras cosas. O sea, escribí Carta de la Memoria, que es este libro que te cuento basado en gracia. Cartas de mujeres. Después escribí Casa Sueño. Ya. Que es todo el trabajo que hicimos con nuestro colectivo en Tomás de Terreno. Ya. Y después he escrito mucho teatro. He escrito mucho teatro. Y hablando de teatro, mañana estrená Mi Abuelo Horacio. Cuéntame, por favor, cuéntanos a todos de esta obra. Bueno, Mi Abuelo Horacio es una obra que trabaja con la memoria histórica de este país. Y nosotros hicimos muchos talleres de memoria y entrevistas en profundidad a familiares de detenidos desaparecidos, a expresos políticos. Y hicimos un pequeño documental con este trabajo en el norte. Y después quisimos trabajar en colegios. Ya. Y hicimos un cuentacuento que lo dimos en muchas escuelas públicas en tres comunas. Y hacíamos luego conversatorios con los chicos, reflexionando en torno al tema de derechos humanos. Y los chicos después hicieron obras que se expusieron en, bueno, exposiciones públicas en las comunas. Y después de eso decidimos tomar este cuentacuento y montarlo en teatro. Ya. Y estrenamos en el Teatro Camino. Tuvimos un éxito increíble. Tuvimos agotado todas las funciones. Y después hacíamos estos conversatorios ciudadanos que fueron muy interesantes. Porque ahí se encontraba la gente. Claro. Desde carabineros hasta víctimas de la dictadura. Claro. Y gente muy joven porque es una obra familiar. Entonces había niños, jóvenes, adultos. Hay muy pocos espacios públicos en Chile donde la gente conversa, se encuentra y comparte lo que siente, lo que piensa. Lo importante es lo que tú dices, el conversar, el compartir experiencia. La gente joven también que nos sabe que fue muy bien lo que pasó en nuestro país, también le sirven este tipo de instancia. Oye, ¿y dónde se puede ver la obra? Lo concreto. Lo concreto. Estamos ahora en el auditorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Quinta Normal, Metro Quinta Normal, que es barrio Quinta Normal, por supuesto. Y vamos a estar solo ocho funciones. Perfecto. Vamos a estar jueves, viernes, sábado a las ocho y media. El domingo, elecciones, vaya a votar. Y el otro fin de semana, jueves, viernes, sábado a las ocho y media y el domingo a las siete y media. Perfecto. Súper. Todos invitados, si quieren reservar, es a las ocho y media y los domingos a las siete y media. Qué importante la hora. Número, o sea, teléfono para reservar por WhatsApp, más 569-78-77-9271. Perfecto. Llegó el momento más importante de la noche. Muy bien. No, probablemente no es más importante, pero el más rico. Excelente. Probar la comida. Muy bien. Así que, el turno tiene carne, ¿eh? Es especial para ti. Ay, gracias. Para todos los demás, tenemos el chop sui de chanchito. ¿Qué opinan los niños? Me encantó. Muy bueno. Mmm, rico. ¿Sabe bien? Muy bien. Muy, muy rico. Bien. Bravo. Oye. Eso. Preciosas. Teleserias. Tenés que contarnos un poco de eso. Tú trabajaste, tú hiciste una, una lesbiana, ¿no? No. No, 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 en preciosa. Yo hacía una mujer víctima de violencia. Víctima de violencia, eso era, perdón. Sí. Y tú, Muruche, cuando empezaste a preparar el personaje, fuiste a la cárcel, estuviste, ¿no? O sea, fuimos una vez, pero lo que pasa es que yo trabajé durante dos años en cárceles de mujeres. Ah, venía de ahí. Hicimos capacitaciones, hicimos, trabajamos todo el tema de la maternidad con reclusas. Fue un trabajo súper potente, muy desgarrador, fuerte, trabaja. ¿Por qué? Lo desgarrador, perdón, Maluche, me imagino porque uno piensa que la cárcel es un lugar fuerte, potente y desgarrador. Pero en el caso de mujeres existe el tema de la maternidad. Muchas mujeres entran embarazadas, quedan presas y tienen los niños. Hasta los dos años están con sus hijos y después se van. Dentro de la cárcel. Sí. Y después se separan del hijo. Usted tiene que separar de los hijos, imagínate. Es un tema, es un tema muy fuerte. ¿Y eso te tocó así? Sí, lo trabajamos harto y después, o sea, se llamó, el taller se llamaba Carta a mi hijo, donde hacíamos este trabajo y después ellas escribían. Y fueron dos libros que se publicaron, chiquititos, muy bonitos, con todo el material que ahí rescatamos. Entonces yo tenía todo esto en mi cabeza, en mí, en mi corazón. Así que cuando me tocó Preciosa, a ser Preciosa, estaba muy al cabo, cantada, acababa yo el tema. Y de muchos personajes ahí me rondaban. Claro. Y tú eras como la matriarca, me acuerdo, que vi con todas estas chiquillas jóvenes. Claro, al momento de arrancarse de la cárcel, mi hijo. ¿Tu hijo? Mi hijo tenía una de las cosas. ¿Quién era tu hijo? Él, Cristiana Arriaga, un amor. Muy bueno, muy simpático. Vamos a invitar a Cristiana Arriaga. Sí, él es demasiado vino. Oye, no, es que espérense. A Cristiana Arriaga siempre le han dado personajes de galán. Y es un gran, gran comediante. Yo trabajé con él en el mundo. ¿En serio? Es genial, es muy divertido. Ah, tenemos que invitarlo. Y es muy simpático. Muy simpático, muy buena persona. Mira, ahí está la foto de tu personaje. Sí. Adoré a ese personaje. Oye, Malucha, y una pregunta. La Priscila es el personaje más emblemático o el más recordado. La Cita Prisi. La Cita Prisi. Para los que no saben, la Cita Prisi era la asesora del hogar, como se decía en ese tiempo, de la familia Giguren. De un sábado gigante. Y es el personaje con que más se te recuerda, creo yo, ¿no? Sí. Pero un clásico de los fines de semana. No sé, vaya, qué sé yo, a comprar el supermercado. Sí, es que todavía, todavía, bueno, los más viejos, porque hay gente joven que nunca vio. Entonces, es que todavía hay gente joven que lo ve en YouTube. Bueno, es así. Así es como cuando te lo viste. Total, o ve en Chincolajote, por ejemplo. ¿Los Giguren qué año es? Bueno, varios años. Voy a ver, no me acuerdo, pero... 89, 90. No, fue mucho antes. ¿Anterior? En plena dictadura fue. ¿86? Sí, por ahí. Imagínate. Hicimos después, en paralelo, Chincolajote y Giguren, y después ya quedamos con solo los Chincolajotes. Oye, ¿y cómo, bueno, son amigos ustedes todos, con Gonzalo, con todos? Bueno, de hecho, estuvimos haciendo los Giguren el año pasado y nos fue increíble. Es que hay nostalgia por la tele de esa época, porque imagínate esos personajes súper queridos. Sí, muy queridos. Sí. Muy queridos. Caía bien. Además, ¿sabés qué? Hay algo como de... Mucha gente, mucha, mucha, mucha gente me ha dicho como la gratitud de en tiempos tan oscuros haber hecho reír. Es que eso es también. Y era familiar, pues, era un humor que yo podía verlo. No sé, llegábamos nosotros al... No, yo he visto cosas, Luis, y dieron, te juro que yo me cago en la risa. Como que eran muy buenos, eran muy divertidos. Eran rápidos, eran chistosos. Sí, eran muy chistosos. ¿Se salían del libreto en esa época? No mucho, fíjense. No, eran bien apegados. Porque eran vivos. Claro. Eran vivos, ustedes iban en vivo todos los sábados. Y en esa época, yo me acuerdo, los sábados era quedarse en la casa, ¿no? Como hoy día los niños, no sé, que tienen cumpleaños familiares o te llevan a distintas partes. Hoy día uno se quedaba los sábados ahí. La casa tenía una tele. No esta locura ahora que poco menos que cada uno tiene la tele en su pieza, no. O el cable y todo. Entonces, todos veíamos a los gigantescos. Claro. Linda época. Oye, Malucha, ¿por qué tú decían que tú hagas la Priscila, digamos? ¿Cómo es el...? Ya, te toca a ti este, este, este. ¿Cómo fue? A ver, porque, a ver, Cristian, Gonzalo y La Coca eran amigos, o sea, eran compañeros de la Chile. Gonzalo y La Coca eran parejas. Y parejas. Además, claro. Y yo era amiga de Cristian. Ya. Del colegio. Ya. Cristian me conozco desde el colegio. Mira. Y, bueno, primero aparece Pompi en los Venegas. Era como el jefe de... Del pelado de Nega. Del pelado de Nega. Claro. Después, entonces, funcionó mucho. Después vino, hacen una comida y llega la Pía Correa, la mujer del Pompi. Sí, Correa con un mucio. Sí, con un mucio. Y fue muy bueno, muy bueno, muy bueno. Era una pituca que ya era... Claro. Y que está lleno. Está lleno. No, total. Y además que era genial la Coca. Y entonces, les proponen hacer una familia aparte. Y ahí... Y ahí entonces viene el Caroca, primero, que era como este administrador del edificio, al que siempre le debía plata el Pompi, y que era que lo llevaba a la farra, qué sé yo. Y el Pompi, o sea, y Caroca lleva a esta chiquilla que... Y ahí apareció Priscila como en el tercer Egi Gunen y le encantó a todos y se quedó. Malucha, ese es otro capítulo que deberíamos invitarse para conversar justamente de eso. Sí, solo de la Priscila. Porque tenemos que irnos ya a casa. Oye, pero espérate, porque yo les quiero contar que para alcanzar la meta de este año, la Teletón, necesitamos estar todos incluidos. Los que se ríen de los límites, los que vencen los prejuicios, los que le ganan al destino, los que pelean a ratos y los que luchan toda la vida. La inclusión es eso, respetar y valorar nuestras diferencias. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión y recuerda, Teletón 1 y 2 de diciembre, el abrazo de todos. Ahí vamos a estar, por supuesto, apoyando a la Teletón Malucha. Te pasaste, fue una muy rica comida, pero no hemos comido nada. Así que ahora que vamos a... Ahora nos quedamos comiendo. Ahora vamos a comer. Ahora viene mentiras verdaderas, por supuesto. Y tenemos que hacer algo de nuevo, Ramón. Vamos a hacer, vamos a hacer una... Y mañana el abuelo... Y mañana mi abuelo Horacio, todos al Museo de la Memoria. Una obra imperdible. Perfecto, muchas gracias, Maruza. Chao y muchas gracias por la sintonía. Chao, chao.